Ayate vieja culia muérete doy Iquitiquiti y tacatacata tequete que nueve ratatatatao Y como chupurraja le tiré una piedra por el maricón caeza perejil Y dejante un chupao zorra Se me tiraron como maracas y a puras patas Les volé la raza Chicos yao saqué Nicole Browning y los fusilé a lo maldito bastardo de tonao Esta wea no la iba a dejar pasar y disparé a lo maldito es